Desvierto como si nada hubiese pasado Me levanto desayuno, voy al trabajo trabado Se hace las doce, no sé si irme o quedarme Si almorzar o elevarme, estoy agonatado Por la expresión de mi mismo Sante al agua por curiosidad y me tope con el abismo Vivir enfermo en la esperanza de un espejismo Caminando todo loco, enfermo en medio de un sismo Ella aprovecha sus dones de madona La más bella de todas las mujeres de la zona Todos caen a su encanto, sin que diga cuánto Por tanto, no extraño es amarla y ver cómo te abandona Pareciera estar de moda esa rubia corazón de piedra Llena de cristales, todas Pedacitos que da gusto, solo diez minutos En este punto nunca te sientes a gusto El demonio encuentro en aluminio Directo a los ojos me miro Diciendo con este carro te apunto De punta en blanco Y con la piedra en la punta El demonio encuentro en MIT Chau, 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 chau whenlaughs Y mucha arada es como una droga Presente con sencilla La voz, la voz, la voz, pierdes vergüenza No olvidas, no es de mirar esa paz Presente con sencilla Ella hace gente sin pensar, se degrada sin escatimar Dándose a todos los demás, siempre diciendo que te vas Pero te quedas por un grano más, te quedas Lo material no lo amo, porque fácil me lo gano Encerrado en una cárcel con muros de anime Puede romperlos con un dedo Los que escapan sobreviven a la patata de ese hirviente Que le da nota a la gente Por eso se desviven, mirando por la ventana Y hasta por la retina Por debajo de la puerta, escuchando falsos voces La gente despierta, es cierto Niños y niñas comienzan a fumar A ver a los adultos La curiosidad Gato al gato, ya no es injusto Dime quién va a este caballo cuando se desboca Todo lo oculto, harto de loca Como la sensación de un grano más, que te repas, te pierdes Entrando en un estado indente Que transforma el alma de los más fuertes Acaba amistades, acaba sociedad Siéntate que estoy rumbo en dos islios premidos Corazones con tantos niveles de latido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al gato! ¡Fijate al gato! Vuelta no va, vienes de fuerza, y entidad de ausencia, resta va Presente tu ausencia Presente tu ausencia Presente tu ausencia